Ando buscando claridad Dándole vueltas sin parar Mi mente empieza a dudar Te necesito, te necesito Dame la visión Revelame el secreto de tu amor No puedo creer que abrieras los cielos Para verme a mí Me hace feliz tu amor por mí No me abandona, no Oh, oh Oh, oh, oh Abriste los cielos Para verme a mí Me hace feliz tu amor por mí No me abandona, no Ahora sé bien que cerca estás Ahora sé bien que cerca estás Ya no hay razón para dudar No voy a dudar Vas conmigo en mi andar Te necesito, te necesito Dame la visión, revelame el secreto de tu amor No puedo creer que abrieras los cielos Para verme a mí Me hace feliz tu amor por mí No me abandona, no Oh, 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 oh Abriste los cielos Para verme a mí, me hace feliz tu amor por mí No me abandona, no No hay lógica en tu gracia No hay lógica en tu gracia Sé que es mejor creer Me llamas a tu altura Me muestras a tu altura No hay lógica en tu gracia No hay lógica en tu gracia No hay lógica en tu gracia Sé que es mejor creer Me llamas a tu altura Dame la visión, revelame el secreto de tu amor No puedo creer que abrieras los cielos Para verme a mí Me hace feliz tu amor por mí No me abandona, no Abriste los cielos Para verme a mí Me hace feliz tu amor por mí No me abandona, no